Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 54 minutos del día 31 de enero del año 2023, se da inicio a la sesión número 48 de la Comisión Edilicia de Hacienda de Patrimonio Colegiada con la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar listas de asistencia, por favor. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadano José Mario Iníguez Franco. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Le informo que la regidora Karina González Pérez se justificó, por lo cual hay 12 ediles de 14, por lo cual hay corno. Muchas gracias. Secretario, insistiendo que se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos tres millones doscientos cincuenta y un mil novecientos veintitrés pesos con tres centavos a setecientos dieciséis millones ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos con cinco centavos. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación de la partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto ciento cincuenta y seis, feria Tepabril dos mil veintitrés, recurso diez ciento veintitrés, recursos fiscales, por la cantidad de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos con dos centavos. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la feria Tepabril dos mil veintitrés, conforme a los documentos que se adjuntan mediante el oficio trece punto uno diagonal sesenta y dos guión dos mil veintitrés. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, mediante el cual turna la única propuesta recibida por la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos S.A.D.C.B. para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario Palenque, dentro del marco de la feria Tepabril dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva con el fin de que se emita el fallo y adjudicación correspondiente. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está en consideración el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos tres millones doscientos cincuenta y un mil novecientos veintitrés pesos con tres centavos, a setecientos dieciséis millones ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos con cinco centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer uso de la voz del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Tacho, si están de acuerdo. Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, adelante, Tacho. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Lo que estamos solicitando en esta petición es la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal por doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve punto cero dos derivado del oficio presentado por la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, el oficio ciento cuarenta y cuatro guión cero nueve diagonal dos mil veintinó, guión dos mil veinticuatro, donde en uno de sus anexos maneja lo que es el estimado de ingresos para la realización de la feria Tepervil dos mil veintitrés. En función de ello, pues estamos solicitando la ampliación a la partida de otros aprovechamientos por esa cantidad, lo que nos da un total de presupuesto de ingresos y egresos de setecientos dieciséis millones ciento ochenta y seis mil tres cincuenta y dos punto cero cinco. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Gracias, sin ninguna duda, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Somos doce, trece. Gracias, se aprueba por doce votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación de la partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto ciento cincuenta y seis feria Tepervil dos mil veintitrés, recurso diez ciento veintitrés, recursos fiscales, por la cantidad de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos con dos centavos, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la feria Tepavril dos mil veintitrés, conforme a los documentos que se adjuntan mediante el oficio trece punto uno diagonal sesenta y cuatro guión dos mil veintitrés, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Gracias, de igual forma. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. En ese oficio estamos solicitando la ampliación de la partida tres ochenta y dos, que es la partida de gastos de orden social y cultural del proyecto de la feria Tepavril dos mil veintitrés, con recursos fiscales, por la cantidad de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve punto cero dos para el desarrollo de las fiestas, que de acuerdo a los documentos que vienen allá juntos, está el oficio ciento cuarenta y cuatro guión cero nueve de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Eficiencias Cívicas, en el que se remite un tabulador donde vienen los ingresos y gastos, donde vienen los gastos de doce millones novecientos, perdón, trece millones quinientos setenta y cuatro cuatro veintinueve punto cero dos, que descontando la aportación municipal que viene en el presupuesto de egresos de este año, quedaría una ampliación por doce millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve punto cero dos para el desarrollo de las fiestas Tepavril dos mil veintitrés. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias, secretario. Gracias. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Con su permiso. Nada más comentarte, tesorero, en la proyección de ingresos y egresos del 2023, viene total de ingresos y egresos de la misma cantidad, 13 millones 534 mil 429 pesos con dos centavos. Y aparte viene lo del saldo disponible del 2022. Este no está contemplado como parte de los ingresos, quiere decir que se ejercerían o estarían disponibles cerca de 15 millones de pesos para ejercer en la feria. Para la ejecución de la feria son 13 millones 534 mil 429.02, de los cuales 600 mil son que están asentados en el presupuesto de ingresos del 2023 y el resto lo que se estima recaudar por lo que serían los ingresos al núcleo, también las concesiones de las terrazas, la concesión del palenque y esos conceptos. Lo que aparece ahí como saldo disponible de la feria Tepabril 2022 es un recurso que ahí está, que se va a utilizar, o sea, no te van a presentar un proyecto para la remodelación del mismo núcleo de la feria. Pero ese recurso es esa parte para la ejecución de la feria. Un momento, regidores, pedí un documento que me anexaran para continuar. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Yo les pido nada más esperar un minutito que me traigan un documento que pedían examen, por favor. Damos un receso, por favor, Pepe. Pepe. Gracias. Hice una pregunta yo hace un momento, antes de entrar a la comisión, al tesorero y al jefe de festividades, Elías Omar, que está presente también. Me gustaría, Elías, la compartieras con los regidores, dado que pudiera existir también esa duda. La ampliación del año 2022 fue de 10.659.383 pesos con 60 centavos. Y la ampliación para este año 2023 es de 12.934.429 pesos. Estamos hablando de poco más del 20%, alrededor de un 22% de incremento. Yo tuve esa duda y le pregunté al tesorero y al jefe de festividades de por qué el incremento del 22% y me gustaría que compartiera la respuesta, Elías, por favor. Si están de acuerdo, levanten su mano. Adelante, Elías. Gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes, regidores. Resolviendo esa pregunta un poco, son varios factores por los cuales se da este incremento. Uno de ellos, sabemos que la administración pasada dejó anticipos para ciertos servicios que se llevaron a cabo en la Feria Tepa Abril 2022, como fue artistas, la renta de etiquetera, gradería, rider del centro de la ciudad y del núcleo de la feria. Entonces, ahora, como nueva feria y como nueva administración, absorbemos el 100% de los gastos que implica todas estas actividades o todos estos recursos que se invierten y es por eso que este año tenemos que absorber el 100% de esa inversión. Otro de los factores también es el incremento a los servicios. Lo vamos a ver en el comité de feria, por ejemplo. La oportunidad del que tuvimos el año pasado de negociar el precio fue más fácil porque veníamos arrastrando una pandemia. Entonces, podíamos negociar un poco más los precios porque estaba la reactivación económica, porque los servicios de espectáculos eran más baratos a comparación de este año. Lo vamos a ver en las proyecciones, lo vamos a ver en los costos que implica este año. Los artistas son muchísimo más caros. ¿Por qué? Porque la demanda de los eventos de espectáculos son más grandes, porque ahora sí ya se dan la oportunidad de poder incrementar sus gastos y sus costos por precisamente qué otros municipios lo requieren, qué otras ciudades lo solicitan. Vamos a ver ahí claramente las ampliaciones en los costos y es por eso que también se ve mermado a la hora del presupuesto de ingresos y egresos porque hoy en la actualidad, en 2023, muchos de los espectáculos atractivos que vamos a traer a esta feria han incrementado bastante el precio. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, Elías. Creo que es importante aclarar y mencionar eso, ya que efectivamente hubo algunos anticipos que ya habían quedado pagados por parte de la administración pasada para la realización de algunas actividades en la FEDTAPABIL 2022. Entonces, eso hace que la diferencia sea de poco más de dos millones. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Una pregunta, Omar, pero si estaban facultados para comprometer pagos en periodos que trascendieran la administración anterior, en ese caso de lo que estás mencionando, porque ya al ejercer un pago ya estás comprometiendo también los proveedores. Sí, lo que pasa es que se hicieron los anticipos, se iba a ejecutar la feria de manera normal, se hicieron en el 2020, se dan los anticipos en el 2020 y llega la suspensión de cualquier evento público por cuestiones de la pandemia. El proveedor ya no está en posición de reintegrarnos ese anticipo, entonces se negoció con ellos que ese recurso que se le ha celebrado como anticipo no lo tomarán a cuenta para posteriores eventos que realizaron en el municipio y fue lo que se ejecutó. Se venía arrastrando desde el 2020, regidor. Gracias, Tacho, gracias, Elías. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Sin ninguna otra pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones en contra. Regidora Betty, ¿su voto fue en qué sentido? Gracias, se aprueba por 12 votos, 11 votos a favor, perdón, y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario, se integra la regidora Susana, bienvenidas, regidora. 10 votos a favor, una abstención y una abstencia. Gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, mediante el cual turna la única propuesta recibida por la empresa denominada Desarrolladora de Proyectos Carlos Sociedad Anónima de Capital Variable para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario Palenque dentro del marco de la Feria Tepa Abril 2023 y 2024, de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, con el fin de que se emita el fallo y adjudicación correspondiente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Regidor, ¿quiere abrir los documentos? ¿Hace los órganos? Adelante, regidor. Muchas gracias, presidente. Se llevó a cabo ayer la sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde se recibieron las propuestas para los interesados en la concesión del Palenque y se recibió la propuesta única de desarrolladora de proyectos Carlos S.A. de C.B., por lo que se checó en la Comisión Edilicia que estuvieran completos todos los requisitos, todos estaban completos, todo estaba en orden, por lo que se pretende ya en esta sesión colegiada que se dé el fallo para que se le otorgue la concesión del Palenque. Es cuánto, presidente. Muchas gracias, regidor. Sí, haciendo referencia al checklist. ¿Le puedes mostrar, por favor? Bien, en el checklist lo que se tomó en cuenta los requisitos que debería de traer, la copia de la credencial de identificación oficial de persona física, comprobante de domicilio fiscal, el RFC. Carta de compromiso de primer nivel cinco personas y dos personas. Aquí está la carta de compromiso del aprobado legal, Carlos Arturo Arellano, socio y representante de desarrolladora de proyectos Carlos S. Sociedad Anónima de Ciudad Variable, de Capital Variable, perdón. Manifiesto que bajo protesta de decir verdad, aceptamos el fallo de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Vistades Cívicas colegiadas con Hacienda y Patrimonio. Carta de aceptación. Manifiesto que bajo protesta de decir verdad, nos comprometemos a realizar lo siguiente, contratar y presentar cuando menos cinco artistas de primer nivel y tres artistas de segundo nivel para los eventos del Palenque Tepa Abril 2023. Sí, cheque certificado. Cheque certificado. Y escrito libre bajo protesta de honestidad, que fue el que leyó anteriormente, presidente. Esos serían los requisitos que se cumplieron, por eso ahora toca darles el fallo nada más en esta Comisión Colegiada, es cuanto. Gracias, regidor. Aquí está el acta constitutiva. De igual forma, si a alguien le gusta revisar, regidores. Y lo que se agrega a la propuesta. Bueno, vienen varias cláusulas, que son las que se marcaban en la convocatoria. Tal cual se pedía. Ahí creo que son dos cláusulas que se agregaron, que agregaron por parte de la propuesta. Una que menciona de igual manera realizar inversión de mantenimiento y mejoras, tomando como base un mínimo de un millón de pesos para mejoras y mantenimiento en los espacios del Palenque. Es un tema que no pedía la convocatoria excepcional. Menciona el tema de los pagos de los 2.750.000 por la fe de Tepa Vílpil 2023 y 2.750.000 por la fe de Tepa Vílpil 2024. Los tiempos en la convocatoria que se estipularon para pagos es la primera cantidad con el anticipo y la liquidación antes del 14 de abril y la segunda cantidad a liquidarse de la fe de Tepa Vílpil 2024 en el mes de junio del año 2023. Y ya prácticamente cumple con todos los requisitos que se mencionaron en la convocatoria. Si alguien la quiere revisar, aquí está, para que sea revisado. Gracias, regidores. Si nadie la quiere revisar, si ya fue revisada en la Comisión de Espectáculos y Vestidas, ya solamente se procede con el fallo. Quien esté a favor de otorgar... ...de aprobar para que se utilice otorgar la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario Parenque para la realización de la fe de Tepa Vílpil 2023 y 2024 referiendo al espacio de Parenque a la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos Sociedad Anónima de Capital Variable de conformidad con las bases y requisitos que se establecieron en dicha convocatoria así como que se apruebe la celebración de un contrato de concesión entre el municipio de Tepaetlán de Morelos y la empresa con base en lo que establece la convocatoria de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y de igual forma se faculta a los representantes del municipio a su servidor como presidente municipal al síndico municipal de Goberto González al secretario general Marco Antonio José González al tesorero municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente quienes estén de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad a los presentes una ausencia pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 6 puntos varios gracias regidora no tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número 7 clausura es cuanto gracias regidora siendo las 13 horas con 19 minutos del día martes 31 de enero del año 2023 declaramos clausurada la sesión número 48 de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio colegiada con espectáculos y festividades cívicas muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias